Escúchalo, escúchalo Me engañas a los hombres Siempre con mentiras mentiras Tira los aires Oye mami, yo no sé qué está pasando aquí en el museo entero Si en el día tú me quieres, que en la noche tú te vas Que gobiernas, no Si en el día tú me quieres, en la noche te va a querer Si en el día tú me quieres, en la noche te va a querer Si en el día tú me quieres, en la noche te va a querer Si en el día tú me quieres, en la noche te va a querer Si en el día tú me quieres, en la noche te va a querer Si en el día tú me quieres, en la noche te va a querer ABRJALES Para todas las mujeres bandidas del Perú Escucha mami, yo no sé qué está pasando con las mujeres Que en la noche se mantiene, y que en día ella se quiere Este es un problema de la actualidad, confesé que es otro dilema Ya no aguanto un día más, escucha mami Te dije que tú no estás pa' mí, te respondí con la sinceridad Que yo no puedo esperar ni una noche más, no, 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 no Ella me dijo que pasó contigo papá, yo ya no sé lo que pensar Ay déjame vivir la vida a mi manera, yo ya lo aguanto un poco más Pero tú a ti me quieres, a la noche te mantiene, goza, pero goza Que en día tú me quieres, a la noche te mantiene, a la noche te mantiene Goza, con esa cosa rosura, y luego viene con eso detalle Mamita yo no sé lo que pensar, si siempre estás en el becky traje Tú tienes que pensar lo que estás haciendo, yo no sé lo que ella está existiendo Si en el día tú me quieres, a la noche tú te vas Déjame vivir la vida a mi manera, mamá Si en el día tú me quieres, mamita, y por la noche te mantiene, como te conviene Si en el día tú me quieres, a la noche te mantiene, a la vida como viene Ella te regla con su sabrosura, te vuelve loco con esos detalles Si en el día tú me quieres, a la noche te mantiene, a la vida como viene Y entonces si tú te quieres ir con él, yo me quedo con mi mambo Mambo Diferente Diferencia Marcando distancia En el 16 Territorio nuevo, pa' que no sepa Así que informa, deje Ya te nací, pa' criolla Rompe Oye mami, ¿por qué te complica la vida? Si tú eres así, tremenda Bandolera Embutera ¿Qué dices? Mujer bandida ¿Cómo no? Peligrosa Peligrosa Pero ellas a los hombres Sí Siempre convertida mentirosa Vaya Mujer bandida Peligrosa Mujer bandida Y peligrosa Me dice que te dicen rubia en el barrio Yo no sé qué está pasando Mujer bandida Yo no sé Peligrosa Me tienes bien loco, me tienes el pelo enredado Yo no sé Pero me es que Mujer bandida Así que goza Mujer bandida Maliciosa Alcasa a los hombres Malo pa' arriba a las mujeres Mujer bandida Y peligrosa Goza Mujer bandida Como no Peligrosa Peligrosa Deja que hasta los hombres Pero me es mentira mentirosa Yo no sé qué está pasando Mujer bandida Mano pa' arriba a las mujeres Mujer bandida Mano pa' arriba a las mujeres Que son bandida Mentira mentirosa Opa Peligrosa Interesada Interesada Que rico gozando con mujer bandida un solo pacocó